Ahora, vamos con Marco Antonio Regil, y es que Marco Antonio Regil estrenó programa en TV Azteca, que se llama Escape Perfecto. Ya comentamos que fue muy criticado y que a mucha gente no le gustó esta nueva temporada porque están acostumbrados, están acostumbrados a la anterior conducción. Están acostumbrados al anterior conductor y como que esta conducción de Marco les ha sacado un poco de onda. Pero dejen ustedes eso. Pues resulta que a través de redes sociales, pues hay gente que dice que los panelistas o los concursantes en este caso, han estado en otro tipo de programas y son actores. Que los recicló Marco Antonio Regil y se los llevó a su programa. Que son reciclados, que son reciclados de programas donde van y cuentan sus historias, ¿no? Pues hemos tenido muchísimos talk shows y obviamente de ahí los pueden agarrar y que por entonces, mira, yo digo, a ver, ellos están buscando evidentemente tener concursantes muy extrovertidos. Que no le tengan miedo a la cámara. Sí. Y entonces si contratan un extra, pues cuál miedo. Exacto. Exacto. Y si vas a llevar a alguien que nunca ha estado frente a la tele, por más extrovertido que lo veas en el casting, tal vez cuando ya esté frente a Marco y frente a tantas cámaras y las luces y el público, diga, ¡ay! Ya le cambia la forma. Lo que pasa es que sí es difícil encontrar tanta gente para todos los días y para tantos programas. A lo mejor para uno, para dos, pero ¿y después? ¿Cómo le haces? Gente, pues, común, como tú y yo, que vaya y no se chivee con las cámaras y no sé. No quede mal. Y aparte sea gracioso. Y no quede mal para el programa. Que diga, sí voy a ir y luego no llegue. Si no, todos los programas estarían muy aburridos, ¿no? Sí. Sí, porque entonces serían muy monótonos, ¿no? Sí. Si vas a elegir al azar, está súper difícil. Yo me acuerdo que todos estos programas de concursos que teníamos en los ochentas y en los noventas, pues, este, a veces los concursantes no estaban así tan, tan. Tan avispados. Tan vivos, ¿no? Entonces, no es por defender, no es por defender a la voz. Sí, panelistas falsos, sí, concursantes falsos. No, no es cierto. Es realmente lo que pasa es que nos ponemos en el papel de que creo que están grabando 200 programas. Lo que pasa es que sí, bueno, pues, también son trabajos, ¿no? ¿También? Son fuentes de trabajo. Para personas. Entonces, bueno, pues, dicen que hay panelistas o concursantes falsos en el programa de Marco Regil y les decimos que tal vez es por lo que estamos platicando.